¡Lá! 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 ¡Papállala! ¡Lá! ¡żá! ¡Lá! ¡Lá! ¡Y estamos! ¡Lúnero Michelle! ¡Lá! 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 Pasó de repente Una sombra detrás nuestro Nos amó varios juguetes Nos sabíamos que era Hasta que pudimos verlo Ven, no nos ponemos tres más Mé Metal Bcı ensure que mil ponemos dos En nuestra unión con cientistica No se puede avanzar No se puede lanzar No se puede bajar No se puede bajar Pψé, hop fingersもし si encuentras Cuando nos ponemos una parte débil No se puede pensar No служimos más No se puede perder Me buscándolo, encontrándolo su guarida Y ahí están nuestras cosas Y hoy él apareció, llorando porque estaba solo Como no tenía amigos, él por eso hacía líos ¡Vamos a Peronar! 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 ¡Vamos a Peronar!